¡Suscríbete! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El santo, el cavernario, tu demonio, el bulldog El santo, el cavernario, tu demonio, el bulldog Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tiraduzón Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, sácalos del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tiraduzón Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, sácalos del ring El candado, pícale los ojos, cala los pelos, sácalos del ring